el club deportivo luqueño y el expresidente, donde el expresidente dice no, paren un poco, ustedes me apoyaron y también el culpable Luque. Ahora el juez tiene que decidir ya quién es el culpable. ¿Cuándo va a decidir eso? Ya está para sentencia y normalmente tardan en decidir tres meses. Yo creo que el resultado estaríamos sabiendo en aproximadamente 60 días. O sea, ¿este año se define eso? Este año se define categóricamente que sí. Abogado, ¿qué hace todavía actualmente? Él estaba jugando en el interior del país, después vino independiente, ¿de qué vive? Quiero saber actualmente, ¿verdad? Yo creo que todavía hay empresarios que tratan de ayudarle, ¿para qué? Porque todavía sigue siendo muy joven. Yo creo que si todavía gana este juicio, de cierta manera se va a limpiar su imagen y va a tener 30 años y tiene todavía la posibilidad de ir a un... La idea no solamente es ganar por la parte monetaria, sino también volver a limpiar su imagen. O sea, el daño que le hizo a su imagen como profesional, como deportista, fue fuerte. Sí, inicialmente el club había dicho de que todo esto era un cuento para justificar una transferencia que no se dio de Tobías. El tiempo demostró la verdad, ni siquiera pudo jugar más acá. Yo recuerdo la última conversación con Tobías, él decía que incluso recibió amenazas de parte de dirigentes, ¿verdad? Que le dijeron que no iba a volver a jugar en un club local. ¿Él te contó eso? Me contó, justamente se habló de eso en juicio y es una realidad. Existe una cierta amistad entre los dirigentes que obviamente... La cofradía. Exactamente. Si sale mal de Luque, probablemente el presidente Luque ha sido el presidente de otro equipo y ese equipo evidentemente no le va a abrir las puertas. Por supuesto. Se va el empresario a querer ofrecer su servicio y le dicen que no. A mí me consta, yo soy abogado del presidente nacional, por ejemplo, le ofrecí en reiteradas ocasiones los servicios de Tobías y indirectamente me dijo ni hablar de Tobías. Pero claro, no es solamente... No es solamente... No es solamente el tema de la amistad que puede llegar a haber y me parece que eso existe en el fútbol, pero paralelamente me parece que es algo mucho más grave. O sea, lo mismo... Y voy a poner ejemplo este programa de televisión. A nosotros, bueno, Sebastián que está de permiso, entonces nosotros necesitamos otro panelista. Nos ofrecen un panelista que tiene mala prensa o mala fama por llamarlo de alguna manera y pedimos nosotros, bueno, qué sé yo, que te digan nomás que es un... Recomendación. Recomendación. Claro, que te digan nomás que es un traidor. Me dice, me dice, no, sabes que este panelista, bueno es el tipo, pero... Es leal. Vos sabes que... Te filtra información. Te cago al rollo, pero, o sea que olvídate. Bueno, entonces... Vas a pensar dos veces. Ponele que yo ni sea amigo de la otra persona, del otro canal o del otro medio, pero ya me está diciendo atender. Cuidado con esta persona. Cuidado con esta persona. Entonces, ocurre lo mismo. Al tipo lo acusan de que vendió un partido, hermano. Por supuesto. ¿Quién lo va a querer contratar? Le cagaron la vida. Por supuesto. A ver, doctor, yo quiero insistir en algo que usted contó que me parece muy grave, de que lo exponían a Tobías paseándose por la ciudad en el carrito de utilería. ¿Cómo eso? ¿Cómo fue eso? Eso fue increíble. Las fotos agregamos al juicio para que más o menos la audiencia entienda. El carrito de utilería es un camioncito. Claro, estaba abierto. Estaba abierto. ¿Verdad? Y ahí se llevan todos los botines, la inumentaria. Todo, todo. Exactamente. ¿De dónde a dónde le hacían subir? Y del club al lugar de práctica porque muchas veces no practicaban en el Feliciano Cáceres. Entonces, se iban a otro lugar y él se tenía que ir en la parte de atrás del camioncito de utilería como un burro de exhibición. ¿Y en la ciudad lo agucheaban, lo agredían? ¿O no pasaba eso? Oh, sí, lo agredían porque todavía es muy querido en Luque. ¿Y qué pasa? Ese año Luque peleaba a la punta. Imagínense esto. Después de que Tobías salió, Luque perdió toda posibilidad de campeonar y al año siguiente de pelear a la punta pasó a pelear al descenso. Y encima la gente es lo primero que es por culpa de Tobías. Claro, no, pero en un momento le hicieron creer, claro, le hicieron creer que vendió un partido en un momento donde el Luqueño fanático agarra y toma represalia por eso. Y eso es el perjuicio, o sea, una persona que inserta algo en el pensamiento de los demás refiriéndose a una persona. Y hoy, como es la realidad de Tobías en su ciudad, antes de hablar sobre ese tema, nosotros hablamos del perjuicio que se le causó a Tobías acá en cuanto a una posible transferencia. Me consta que luego de lo ocurrido, Tobías ya, o sea, antes de lo ocurrido tenía oferta de México, después de lo ocurrido él va a México y el club estaba interesado en Tobías, un club de primera de México y cuando googlean su nombre, aparece todo el tema a la apuesta. ¿qué presidente se va a animar a contratar a un jugador que son hinchas? Googlean sus nombres. Eso es lo que estaba diciendo, es imposible, caña afuera. Ahí está, y aparte es la conexión porque los propios hinchas van a decir no, este no, al encontrar en todas las redes sociales esa información. Respondiendo a la pregunta que me hicieron, la relación hoy en día de Tobías y está mucho mejor, está mucho mejor, ¿por qué? porque el hincha se dio cuenta de la desorganización de la dirigencia y el hincha se dio cuenta de que parte del éxito de la campaña de Luque en ese año fue gracias a Tobías. Sigue viviendo en Luque, ¿verdad? Tengo entendido, su mamá vive detrás de la cancha más o menos. Exactamente, él nació y se crió en Luque, lo que menos va a hacer es vender un partido en Luque y menos de esa manera. ¿Ya se dejó de las modelos o sigue picoteando? ¿Qué te importa? Ya que estamos, chicos, la pucha. Te pido disculpas, doctor, yo no sé subir a los ápicos te dan muchas las favoritas. Quiero un rato. Dios mío. Te olvidaron el noticiero, usted. El día de mañana, un poquito, el día de mañana, no sé, si esto termina dentro de dos meses, tres meses, espero tenerlo a Tobías, a Tobías lo conozco hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, Tobías, yo sé que va a venir, Tobías, que seguramente está viendo el programa como todo el país, Tobías, te invitamos aquí a Teleshow ese día para poder conversar un poquito y escuchar también los detalles. Bueno, hoy está su representante legal que me parece correcto. De hecho, debe un asado. ¿Te puede quedar un ratito, por favor, doctor? ¿Por qué? Aquí me envía Choco, nuestro compañero de Radio Monumental. Le mandamos un abrazo a Choco. Gran personaje, Choco. Hermoso. Sí. Hay un comunicado, ahora salió de esto, hay un comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que dice Comisión Médica APF busca validar resultados en los casos positivos. La Comisión Médica de la Asociación Paraguaya de Fútbol comunica que mañana a primera hora, o sea, mañana a primera hora, se realizarán nuevos test a integrantes del Club 12 de Octubre, Guaraní y Esportivo San Lorenzo, quienes habían dado positivo en los estudios efectuados el jueves en el laboratorio del Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción. Por el nariz, ¿eh? Los nuevos análisis serán efectuados en el laboratorio central del Ministerio de Salud Pública y Benestar Social a los efectos de tener la certificación sobre el estatus de los integrantes del plantel citado, ¿verdad? Con esta disposición, la Comisión Médica de la APF busca mantener la transparencia que preside todas las acciones tomadas en el proceso del retorno del fútbol paraguayo. Este es un comunicado que salió ahora en este momento. Hace minutos. Qué bueno. Y, bueno, ese es el resultado. Mañana entonces, mañana entonces, se vuelve a hacer el test. Sí, se vuelve a hacer, se van a volver a realizar estos test. Lo que le decía la APF, solamente va a tomar una postura desde el Ministerio de Salud, no las pruebas particulares que se hacen en los futbolistas. Y te cuento que Pablo Ceballos está muy enojado con tu mano. Qué pena, ¿eh? ¿Por dónde me voy, chicos? Salgo por atrás o por adelante. ¡A la coach! No vayas a hacer así con mi amigo Pablo Ceballos, por favor, te pido. No dije nada malo de Pablo Ceballos, lo que pasa es que es tuitero, el tuitero no quiere... Pablo Ceballos tuitea ahora en este momento. ¿Qué hizo? Tuitea y dice... Bueno, le tomó una fotografía a la pantalla, obviamente que está viendo el teleshow como todo el país. Muere, muere, muere. Y dice, están diciendo de todo, ¿eh? Y pone... ¿Quién pone? Los deditos, el pulgar para abajo. Están diciendo de todo, ¿eh? Bueno, en realidad creo... Yo le banco a Pablo Ceballos. No, le banco a Peceta. Le banco a Pablo Ceballos. ¿Y sabes qué? Los tuyos, los tuyos, Arturo Villasanti. Personal. Son muy resentidos. Muy cerrista. ¡No, no, no, no! Yo también cerrista. Tenemos que sacarnos la camiseta, ¿no? ¡Naguen! Pero no mencioné nada de fútbol, chicos. Apaguen el aire acá. Seguien en la memoria de esto, Arturo. Apaguen un poco el aire acá porque estamos... Entonces, ¿sabes qué? Yo te banco, Pablo Ceballos. Me pongo en el lugar de Pablo Ceballos en el sentido... Volviendo a otro tema. Me gusta que le hagas la cara. Está súper bien enlazado, entonces. No, no, no. No estoy hablando de eso. Lo que contó Pablo Ceballos fue que entrenaron y al mediodía se fueron a comer un asado con lo que estaban entrenando. ¿Cuál está mal? Él llama que exagerado a la gente que critica eso. ¿Cuál qué? ¿No sabes qué? ¿No lo trataste mal a Pablo Ceballos? ¿No le traté mal? Sí, lo trataste mal. No, dije que son pocos profesionales. ¿Cómo sentí de esa manera? Digo, no, habla... Disculpame que te diga. No, hablé solamente de Pablo Ceballos. Hablé del plantel en general porque dije poco profesionales. Hecho... Plural. Obviamente lo incluía él. De hecho, Pablo Ceballos y el equipo se salvó de una imputación. No sé si se salvaron hasta ahora por lo menos. Porque estamos hablando de dos medidas. Primero desde la APF y segundo desde el Ministerio Público que está prohibido llevar a cabo este tipo de reuniones. Bueno, hacemos... Ahí está. Esto es tuiteo recién. Pablo, espero que vuelvas a tuitear y por lo menos el pulgar para arriba. Álvaro, pero viven. No, pues te van con manos. Viven Twitter. ¿Qué tanto? A ver un poquito. A ver un poquito si podemos... Están diciendo de todo. Mira, mira, ahí está. Ahí está. Esto es tuitea. A ver un poquito. Ahí está. Ay, Dios mío. Qué mal que salí en la fotografía. Dios santo. Bueno, ahí está. Se me suicida. No importa, no importa. Está bien. Ahí está. Ya están diciendo todo. Igual yo también yo soy tuitero, ¿eh? Pero me tienes bloqueado. Igual conversamos en donde te gusta jugar en Twitter. Bueno, se queda un ratito, se queda un rato el doctor. Disculpa no, doctor. Sí, no, claro. Disculpa no. Está como... Sinceramente, te noté como helado después de todo esto. Disculpame, por favor. Arturo es el más educado que le dijo lo de la culpa. Yo no tomo la culpa. No, el que pasa con todos los brazos. La última pregunta. Sigue saliendo con alguna modelo. ¿Qué tiene que ver? Yo soy yo. ¿Qué tiene que ver él? Es que estamos en qué momento se volvió en el noticiero. O sea, queremos saber la vida privada de todos los demás. Es que es una cosa de abogado. Natalia, por favor, con esa información que tiene relación con...